Nairita Corazón Está más que contenta Toda la vida solterita, la más solterita de ya hoyos Pero, vamos Nairita Corazón Mañana cuando me daña ya no te molestaré Paisanito Mañana cuando me daña ya no te molestaré Paisanito Solo una cosa te pido, paisanito Porque nunca andes hablando mi nombre Solo una cosa te pido, paisanito Porque nunca andes hablando mi vida ¡Ay, corazoncito! Con cariño para todos mis yaullinos hermosos Con cariño para las zonas norte, centro y la noroeste Y la zona sur grande de ya hoyos Misal y Miguel de Apurín ¡Pillan! ¡Eso, Perrito, Guamán, Chamba y Ororita, Uri! ¡Vámonos a Ongos, yaullos! ¡Esa gente es chévere! Lugares que hemos pasado siempre lo recordarás ¡Paisanito! 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 Lugares que hemos vivido siempre lo recordarás ¡Paisanito! ¡Paisanito! ¡Buena, Nachi! ¡Paisanito! ¡Paisanito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Arriba y aullos! ¡Toda la vida! ¡Así! 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 ¡Los que están tocando son los corazoncitos del Perú! ¡Purita, murilla y aullos! ¡O no! ¡Ejé! ¡Sí! ¡Vamos! María, Luque, Petro, Isla Siempre con la ocupación, las caudinitas de corazón grande ¡Eso! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba la gente bonita y aullos! ¡Toda! ¡Eso! ¡Vamos, Nairita, corazón! ¡Mira qué bonito! ¡Bueno! ¡Mira mi guitarrista! ¡Cómo se rosa mi guitarrista! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Para ya, abios! ¡Toda la vida! ¡Eso! ¡Ah, ya, ya, el corazón! ¡Eso! ¡Cosa buena!